ese mensaje es muy importante porque nosotros que venimos de abajo sabemos lo que cuesta no es fácil es un proceso esos pre muchos chicos que no se la creen y nosotros mencionamos a veces esa palabra galáctico no es porque creernos más que alguien simplemente es obviamente no vas a enfrentarte tú a neymar y vas a ir cabizbajo a los ojos tú no vas a ir a jugar contra casamiro y sentirte menos no puedes tienes que ir tú bajó con los más top del mundo no hay forma cómo ibas a jugar con un jugador así claro ya pues si te dios me vengan a mí chiquito yo tenía una fortaleza que la que realmente mental necesitamos transmitir a los exactamente y es lo que hemos empezado yo con mi programa y ya lo hemos tenido ya hemos estado por vía ya hemos sido hemos empezado justamente este proyecto que tenemos con toda la producción y la cual nos hizo súper bien y estoy seguro que también tienen la idea de apoyar a todos necesitamos gente que crezcan con esa mentalidad que tienen talento y obviamente no tienen el apoyo